Hola a todos chicos, espero estén súper bien, aquí Doji los saluda nuevamente desde un tutorial En este caso voy a hacer un tutorial de cómo descargar y poder jugar al nuevo Among Us VR O sea, para realidad virtual Como ya sabrán, por más de que no tengan dispositivos de realidad virtual Este es un mod que creó YAR, así se llama la persona que lo creó Que lo creó en VRChat, que es una plataforma ¿Qué pasa? Igual se puede jugar así en la PC perfectamente sin dispositivos de realidad virtual Les explico, en primer momento, el primer paso que tienen que hacer es instalar Steam Si algunos no lo saben, Steam es una plataforma que hace de intercambio Es decir, un intermediario entre aquellos que compran y venden videojuegos Y da soporte y demás cuestiones No se preocupen, Steam no es nada malo, es simplemente una plataforma de compra-venta, nada más ¿Sí? Bueno, para poder instalar Steam Pueden entrar a este link que voy a dejar en la descripción del video Y ponen acá en instalar Steam En mi caso yo ya lo tengo Una vez que hagan clic en instalar Steam Va a iniciar la descarga Ponen sus datos y crean su cuenta En YouTube hay un montón de tutoriales de cómo crear la cuenta de Steam Así que una vez que tenemos eso, estaría el primer paso Hay otra forma también Pero ¿qué pasa? Es a través de la página principal de VRChat Si o si necesitamos VRChat Es B corta, R chat Eso necesitamos si o si ¿Qué pasa? Hay una forma que desde la página principal de VRChat Se puede descargar Oculus Así se llama el programa Que básicamente es para aquellos que tengan dispositivos de realidad virtual En nuestro caso no O al menos en el mío Yo no tengo dispositivos de realidad virtual Una vez que ya tenemos descargado Steam Se nos va a crear un enlace en nuestro escritorio Ustedes hagan doble clic en ese enlace Yo ya lo tengo a Steam por supuesto Y directamente les va a aparecer así Esta es la aplicación de Steam Acá como verán Tenemos en esta parte en donde dice buscar en la tienda En esa parte tenemos que poner VRChat ¿Sí? Es esto La primera opción que nos aparece básicamente Y que dice Free to Play ¿Ok? Es gratis No tienen que comprar ni nada por el estilo Por más de que Steam sea para compra-venta Tiene muchos juegos gratuitos que también pueden buscarlos ¿Sí? Bueno, acá estamos en la página de VRChat Para descargar esta plataforma tenemos que ir bien abajo Pasamos todo esto ¿No? Y acá estamos en una parte que dice Free to Play Perdón Jugar En esta parte yo ya lo tengo descargado Ustedes hagan clic aquí en jugar Y les va a aparecer una solapita que dice Ya tienes Steam Si lo tengo Y van a ver que acá en donde dice descargas En mi caso dice descargas en pausa A ustedes directamente se le va a iniciar a descargar acá En donde yo tengo el Far Cry Que lo pausé justamente para hacer este video A ustedes se le va a empezar a descargar el VRChat ¿Sí? Que van a ver que tarda muy poco porque pesa muy poquito Yo me vengo para atrás Y bueno, una vez que tengan eso descargado Van a tener la opción de ingresar por escritorio O directamente la opción esta de iniciar acá Por ejemplo acá Le ponen iniciar y directamente se les va a abrir la aplicación En mi caso yo le pongo acá jugar Y vean como se va abriendo A ustedes la primera vez que abran Les va a hacer un pequeño tutorial ¿Sí? Que ya les explico un poquito más sobre el tema del tutorial ¿Vieron? Es esto Yo lo voy a agrandar Lo pueden agrandar Como verán es una aplicación Es como A ver Roblox Un estilo Roblox ¿Sí? O sea acá la gente crea mapas y demás Acá ponemos directamente Go Y en mi caso yo ya voy a aparecer en mi Home Así se le llama a esto Bueno chicos Una vez que están acá en Home ¿Sí? Les explico el mini tutorial que ustedes van a hacer al principio Van a aparecer en una sala oscura Y van a tener unas luces por supuesto Y es para que se adapten a los controles de movimiento y demás Y todo eso Al final de la sala van a encontrar dos portales así como en este caso Ustedes elijan el de la izquierda ¿Sí? El portal que está a la izquierda Se acercan y le hacen clic Casi dentro del portal Allí también pueden cambiar la skin y demás Como verán con B pueden activar el audio y demás Acá en el mundo Y bueno Eso pueden hacer Si no Le hacen directamente a escape Ahí cuando estén en la pantalla Y van a tener la opción De ir a Go Home ¿Sí? Esta de acá Esta opción de acá Aprietan ahí Y llegan directamente a este A esta parte que estoy yo acá en este momento Acá le sirve para ir a distintos juegos y demás Esto es como Roblox Les explicaba que esto es muy parecido a Roblox Gente que crea sus mapas y demás Como verán Bueno esta es mi skin Que es la común Acá si yo quiero por ejemplo Me pongo esta skin Como verán ¿Sí? Bien Ahí Este es el espejo Bien Para poder ingresar A la Among Us En realidad virtual Tenemos que hacer escape Y acá En donde dice mundos Worlds Hacemos clic ¿Sí? Y nos aparecen Es este acá ¿Sí? Among Us Game Que tiene 2521 usuarios en este momento Pero Les voy a mostrar En el caso de que no les aparezca Ahí Ponen acá en el buscador Among Us Y ponen Ok ¿Sí? ¿Sí? Como verán Hay varios que ya crearon mapas y demás Pero es esta primera opción Del creador JAR ¿Sí? Él fue el que hizo No sé si es un ruso Creo que es ruso Pero bueno Él se tomó el trabajo De hacer Este mapa Perfecto Estamos así Sepan comprender Que en más de una ocasión Van a tener algún que otro error Chicos Y ahí le ponemos Go Y vamos a entrar En la sala Perfecto Ahí go Y vamos a entrar Y vamos a entrar En la sala de espera Para esperar a los demás jugadores Y que después se inicie el juego ¿Sí? Como verán Acá Estos son gente Que se está cargando Las skins Y bueno chicos Como verán Espero que les sirva muchísimo ¿Vieron? Con ese ya cargó Espero que les sirva muchísimo Y que lo puedan jugar Ahí hay gente En inglés Hablando En ruso No sé Acá pueden cambiar Uy Ahí se me laggeó Un poquito Pero bueno chicos Espero que les sirva Pongan like Comenten En los comentarios Pónganme A ver Si les costó O no Hacer el tema De la instalación De Steam Por favor Los que no puedan Comenten Y se les va a tratar De ayudar Bueno chicos Por favor Suscríbanse Si les agrada Y demás El contenido Del canal Como verán Tengo un montón De videos De gameplays Espero que les guste Muchísimo Y sepan agradecer Y yo también Estoy muy agradecido Por ustedes Saludos A todos Chau chau